...el grupo y... No, pará, 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 pará Y doy, a ver, y soy insistente, y soy insistente Y te espero a vos Y me paro, y me paro, y me paro, y me paro Y me paro para volerte a vos Porque Sabela, Sabela, y este es el primer mérito Hizo lo que ningún técnico antes tuvo huevos para hacer Que era sacar a Tevez Que era sacar a Tevez para que Messi sea el gran líder de esta selección Gran mérito de Sabela Después, a mí los cambios casi no me gustan Y ahí no le gustó ni a Chicho, ni le gustó a Caruso, ni le gustó a Tapia No me gusta que saque Higuainoy No me gustó que saque Higuainoy contra Bélgica No me gustó que saque Higuainoy en San Pérezoy Tardó cuatro partidos contra el equipo Y lo sigo diciendo Creo que te estoy silbando Y que me silben, que me silben Y que, te digo, y yo fui el primero que dije a esta selección iba a jugar la final Así que que me silben, y que la chupen y que la sigan mamando ¡Eh! ¡Pará! ¡A los que están en la tribuna! ¡Pare el cojo! ¡Que la sigan mamando y que la sigan chupando! ¡Eh! ¡Los que están ahí en la tribuna! ¡Este muchacho no está bien! ¡No me importa nada! ¡No me importa nada! ¡A sal o no! ¡Vos tienen adentro lo que están ahí en la tribuna! ¿Qué te pasó? ¡Vos estás malupo! ¡Porque yo les dije que Messi nos iba a llevar a la final! ¡Cuando todos los que están ahí no creían en Messi! ¡Y Messi nos dejó en la final! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ya no puedo creer! ¿A Sáro le querés decir algo o no? ¡No! ¡No lo que sí! 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 ¡Aca tengo en tribuna! ¡Acá tengo en tribuna! Y les aplauden a mí acá, Zaro. Mirá la tribuna. Mirá cómo está la tribuna. Mirá la tribuna. Mirá la tribuna. Y les dije hace dos años que Messi no se va a llevar a la final. Y ahora se quiere poner la medallita a Zaro. Les dije, vamos a jugar a la final con Messi. Y jugamos la final con Messi. Hace dos años les lo dije. Y ahora parece que el defensor. ¿Qué te voy a quedar con esto? El acierto de Zaro, ¿verdad? Déjame de joder. ¿Cómo te conoces? ¿Cómo te conoces? No te entendí, no te entendí. ¿Qué es la gente? Este grupo no está bien. Sos tribunero, Zaro. Este grupo no está bien. Te dice tribunero. Te dice tribunero como el Turkov de Neve. Está bien, Toti, tranquilo. Vamos a la tribuna. Toti, tranquilo. Estás bien con los libros. Estás vendiendo muchos libros. Está caliente y todo en serio. Pero está caliente y todo en serio. Está caliente, está caliente. Si viene la tercera edición. Mi papá vende el libro. Mi papá vende el libro. Mi papá vende el libro. Pará, pará, pará. ¿Cuántos vendiste? ¿Cómo me tenés que dar unos mangos después? ¿Cómo vos? Me vas a tener que dar unos mangos después, Toti. Escuchá, Oscar, Oscar. Qué monstruo creamos con Azaro, por Dios. Vendió 200.000 a un dólar por libro. 200 lucas verdes tiene en el bolso. Qué monstruo creamos con Azaro, por Dios. Azaro, levantame la gente. A ver, Azaro, a ver. Azaro, Azaro, Azaro. Azaro, a la final. Azaro, a la final. No pasa nada, Toti, tranquilo. Azaro, Azaro, ¿de qué te haces cargo? No, pará, dejame defender a Toti. ¿De qué te haces cargo vos? Porque no le podés tirar a Toti. Le estás tirando a Toti una fea, una granada sin esposa. Le estás tirando una yarara dentro del baño. Perdón, Azarito, ¿vos habías hecho el informe de Romero? No, corazón, lo había hecho la producción. Qué mala leche. No, corazoncito de mi alma, no. ¡La producción! No, yo no lo hice, buscá. Manda al frente a la producción. Hacé la más fácil, Toti. Como en toda la vida, ensuciás a la gente sin que la gente pueda defenderse. Yo lo hice. ¿Vos le pusiste el audio al informe de Romero o no? ¿Le pusiste el audio al informe de Romero o no? ¿Vos le pusiste el audio al informe de Romero o no? ¿Vos le pusiste el audio al informe de Romero o no? ¿Le pusiste vos el audio o no? Yo no hice el informe de Chiquito Romero. Yo solamente aporté que lo conozco de Chiquito a Romero porque tomaba mate con él en la pensión de Racing y que para mí no estaba pasando un buen momento. Solamente dije eso, Toti. Mirá vos, a ver qué dice la tribuna ahora. A ver qué dice la tribuna ahora que a Saro discutía Romero, el héroe de la semifinal. ¿Qué tiene que ver los mates cuando eran chiquitos? En todo esto. La tribuna me parece la que quiere. A Saro, a Saro, pará. Vos le estás tirando a Sabela a él y él te está tirando a Romero a vos. Pero ¿cómo yo voy a matar a Chiquito Romero? Pero pará, pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que yo reconozco. Sí, hay que reconocer, viejo. ¿Pero qué? Yo que te llama a Esterano hoy me traigo. Pero si yo... ¿Pero qué es lo que reconozco? ¿Cómo entraste en el jueguito, Toti? Te tengo de hijo, Paman. Me extraña, Toti. ¿Qué me vas a traer de hijo vos? Me extraña, Toti, que hayas entrado vos en eso. Si vos me tenés de hijo, me retiro, dejo el periodismo. Pero no entré en ningún jueguito, Chino. No entré en ningún jueguito. Si fui el primero que dije que vamos a jugar a la final. ¿Qué jueguito es un jueguito? Pero hablá lo que vos sabés, Toti. ¿Para qué entras en esta? Aparte no tenés hinchada, Toti. Gracias, Chino. Acá está tu padrino, Toti, que te aconseja. No, pero es la verdad, Toti, te pusiste mal al pedo. La verdad, ¿para qué reaccionaste? Yo no puse mal. No, no, no me puse mal. Me apasiono porque siento esto, porque me gusta. Y quiero decir las cosas. Estamos nada más, no me puse mal para nada. Está perfecto, Toti. Solamente creo que me parece que te exacerbaste porque yo no hice el informe de Chiquito Romero. Solamente dije lo que pensaba mucha gente. Pará, 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 pará. Muchachos, me dejan hablar una cosa, me dejan decir una cosa, porque a ver, estamos en la final del mundo, igual yo te voy a decir una cosa, Flavio, lo hayas hecho, lo hayas hecho, lo hayas hecho, cuando vos presentás algo, lo presenta el programa, vamos a hacer, y cuando Toti dice algo, lo decimos todos. No, 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 Ale, pero una cosa es que yo hago un informe y otra cosa es que... Déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar, déjame terminar. A ver, que hayas puesto goles del último tiempo que se había hecho o le habían hecho a Romero, no me parece algo como para que hoy... A ver, está bien, se pueda criticar todo lo que quiera, porque la gente es recontra triunfalista y es muy exitista. Ahora, vos nos hiciste una valoración, vos mostraste el año que venía teniendo... El propio Romero hoy, en la conferencia de prensa, termina diciendo... Termina diciendo qué dijo Romero hoy. Por lo pronto, agradeció a Isabela, pero por lo pronto, a la esposa del jugador no le gustó el informe de Azaro. No le gustó. Bueno, mandale un beso a la esposa, pero yo... Pero no le podés tirar, no le podés tirar, no le podés tirar a Paz Malo de Isabela. Ale, yo me hago cargo, yo no mando el frente a la producción, yo me hago cargo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué cosa de Isabela? Pará, 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 pará. Y la sigo diciendo, no jugamos bien con Irán, no jugamos bien con Bosnia, no jugamos bien con Suiza, ¿y qué? ¿No lo puedo decir? Lo dije y me hago cargo y lo sostengo. ¿Cómo armaste el equipo? Porque me manda un mensaje de la producción de Azaro que dice... ¿Vos armaste el equipo sin Mascherano? ¿Armé el equipo? Sí, sin Mascherano, sí. ¡Ah, sos un crack, Toti! ¡No, no, no, por siempre! ¡Eh! Pero, y me equivoqué, lo reconozco, ¿cuál es el problema? Lo reconoce, bueno. Bueno, muchachos, estamos en la final, ¿qué es lo más importante? Vamos a jugar con Alemania. Vamos a jugar con Alemania. Repetime cómo juegan los alemanes, Toti. El único que vio Alemania acá y lo tiene acá en la cabeza es el Toti. El mejor arquero del Mundial junto a Romero que es Neuer, el 4 que es Lam, el 2 que es Boateng, que la rompe, el 6 que es Heumel, que te cabecea todo, el 3 es Howard. En el medio, para mí son 3. Yo es Teijer, Kedira y Kroos, la tocan todos. El 9 es Kroos, el 7 es Mühle, pero aparece por todos lados. El 10 es Ozil, pero también se mueve bastante. Ozil es saltarí. Salta, para, Ruga, Ruga, Ruga. Porque también acá me manda un mensaje a la producción. Esa hubo un par de pelotas y... Pará, también me manda un mensaje acá a la producción y me recuerda que el que hoy metió el penal y nos lleva a la final, dijo a Saro que no podía jugar más al fútbol, que estaba retirado, que era Maxi Rodríguez. No dije eso, no dije eso, dije que no era Maxi Té Gutiérrez. Lo que pasa es que a vos te encanta exagerar, Fabita. Aparte, qué raro, ¿no?, que a vos te manden un mensaje para que me digas a mí, Fabita. Mirá, tengo el teléfono así, a todos los cláuticos. Estamos en Alemania, estamos contra Alemania ya. Así que, pará, así que, Arruga, Ozil, Arruga. Terrible. ¿Sí? Sí, ¿no viste que trabó dos o tres pelotas y saltó? Muchachos, ¿cómo jugamos contra Alemania? Porque vamos a ir cerrando nosotros acá y lo dejamos a los pibos allá. ¿Cómo jugamos contra Alemania? ¿Está todo claro acá? Igual que hoy. Tapones bien altos, los defensores, bien altos, bien. Pará, ¿no les amarga un poco a ustedes? Quiero hablar esto nada más. A mí, mirá, hasta hace tres o cuatro días quería jugarme la final contra Brasil. Hoy sigo sosteniendo lo mismo, pero además hoy me empezó a dar pena. De verdad te digo, me empezó a dar pena. ¿Qué pasó? No, es tan triste los brasileros, no me gustó el 7 a 1. Me pareció exagerado y no... Dale, dale. Te lo juro, por lo que yo digo. ¿En serio? Te lo juro, por lo que yo digo. Dale, tremendo. ¿En serio? ¿En serio? Me parece que son nuestros hermanos latinoamericanos y no merecemos nosotros reírnos. ¿Qué son? ¿Qué son? Hermanos latinoamericanos. Vos, vos, yo no. No, a los tacheros. A mí, a los tacheros. A mí, a los tacheros. Hoy, hoy, ahora. Son nuestros hermanos latinoamericanos. Nada, hermano. Vale. Nos recontraputearon hoy. No, sabés como lo decían. Eh, pará que tenemos que ir al aeropuerto. Está queriendo decir que tengan suerte en el tercer puesto. Hoy guardaron, hoy los brasileños guardaron la camiseta. Y cuando del chumpe le cantaban. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Fue hermoso. Mirá, mirá, mirá. A los años. Nunca los vamos a olvidar. Sí, sí. Quiero que lo metió. Una palabra. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo no lo creo. Son hermanos latinoamericanos. A mí sí lo vas a ver. La copa lo vas a ver. Quiero decir algo. Es el que no salta, es brasileño. Es el que no salta, es brasileño. Es el que no salta, es brasileño. Vamos, vamos, vamos. Escuchame una cosa, pará. Pará. Va con onda. Escuchame una cosa. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. No, 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 muchachos. 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 Les puedo decir una cosa, les puedo decir una cosa, Brasil el domingo quiere que gane Argentina, se lo digo de corazón. ¿Sabés la cantidad de camiseta Alemania que van a mandar? No, en serio me dicen. Ven, todo con la camiseta, te digo, va a ser más o menos como el 90 el estadio olímpico de Roma, más o menos. No, no. Más o menos, más o menos. ¿Sabés la revista? Todos contra nuestro. Sí. Todos los argentinos copamos todo. Copamos todo, ¿no? Mendes ya mandó como 50 aviones. Dani Mendes mandó 50 char. Lo da con Dani Mendes. Che, le quiero mandar un abrazo a la gente de Nike que me regaló esta campera que la voy a usar para la batalla. ¡Eva! Marianita de Nike. O te regalas una campera igual o te lo pongo. ¿Querés una campera igual, Juancito? La voy a usar para ir a cazar patos crestones también cuando vuelvo a la barra. Mirá lo que son, mirá lo que es la linda campera. Che, dos minutitos, ahora sí me quiero dedicar un minuto final, dos minutos antes de que nosotros nos despidamos de acá para contarles un poco lo que ha sido tal vez el día más difícil, por lo menos de mi carrera, creo que también la de los chicos. de Topito López que anoche llegamos al hotel, bueno, en realidad llegamos a cierra la tarde y como todos los días nos teníamos que ver, Topo era compañero nuestro de la transmisión y a las seis y media de la mañana nos enteramos de la peor manera como también se enteró su esposa, Vero, a la cual le mandamos un beso gigante que ya debe estar volando para Buenos Aires, lo de la policía acá no vamos a criticar ni vamos a sacar ningún tipo de valoración, pero nosotros fuimos con Gustavo López y con Daniel Fava esta mañana a buscar las pertenencias de Topo a la policía donde justamente...